Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Honduras recibe la visita de la selección mexicana Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras y conseguirá su boleto al Mundial de Qatar 2022 También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ha sido dado países que apoyas a la selección de México o a la selección de Honduras Si comentas le estaré dando un like a tu comentario No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificación para que siempre estés enterado de cuando y como ver partidos en vivo Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Amigos, el partido entre México y Honduras será transmitido por los siguientes canales de televisión Va por el canal 5 y va por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México Continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección de México viaja hasta Honduras En cancha del Estadio Olímpico Metropolitano para enfrentarlos Cracks, como sabemos, la H viene de un buen empate la jornada pasada Cuando visitaron a Panamá, viniendo de atrás para firmar un 1 a 1 Pero bueno, como recordaremos, Honduras ya no aspira absolutamente a nada El tricolor, por su parte, viene de un agridulce empate la jornada pasada El jueves, cuando recibieron a Estados Unidos en un choque muy cerrado Donde ambos tuvieron sus oportunidades, pero finalmente concluyó con un 0 a 0 Amigos, la selección mexicana necesita sacar los 3 puntos para asegurar su pase a la siguiente Copa del Mundo Y es por ello la importancia de sacar el triunfo ante Honduras Y bueno cracks, el partido entre México y Honduras lo podrás seguir por la señal en vivo de Va por el Canal 2, el canal de las estrellas También va por el canal de Azteca 7, Azteca Deportes Y de al inicio a las 5pm También puedes buscarlo en la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!